Ay, yo me fui en Zoya. ¿Querés tomar Zer? Ay, ahora no estoy a dieta. Bueno, yo tampoco estoy a dieta, pero me cuido. ¿Con Zer? Sí, con Zer. La tomo porque me da los nutrientes que mi cuerpo necesita para estar bien. Y además, me encanta. Zer, una riquísima combinación de agua finamente gasificada y jugo de frutas. Te aporta el 30% de calcio y magnesio que tu cuerpo necesita. Y es cero azúcar. Elegí Zer, el placer que te hace bien.